...del conflicto y de esa escalada de la tensión. Vamos a saludar ya a Luis García Langa, vamos a hacer análisis de mercado, director de S10 Analistas. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Alma, ¿cómo estás? Luis, parece que los índices de renta variable de Estados Unidos y de Europa se han recuperado en principio de ese aumento de la tensión geopolítica que nos venía preocupando en las últimas 48 horas. Evidentemente la preocupación está ahí, pero el mercado parece que la ha absorbido bien. Sí, y también el impacto del cambio de envidia, que al final, sobre todo en Estados Unidos, su peso es brutal y veníamos en preapertura bajando mucho, ahora está subiendo. Eso también afecta, yo creo que más realmente, aunque sea por pura matemática, en el peso de los índices americanos, no así en los europeos, aunque también hay empresas que se han beneficiado del repunte de última hora, de primeras horas ya cotizados de envidia, más que yo creo que el tema geopolítico, que los mercados están un poco más resaliados de lo que está pasando. Es verdad que el precio del petróleo sí que ha repuntado. Esto, evidentemente, pueden ser pensiones inflacionarias, costes de empresas, etcétera, etcétera, pero yo creo que realmente esta recuperación es más factor envidia y los cambios que venían de preapertura, incluso en apertura, que a las pocas horas de cotizar. Vamos a hablar un poquito de envidia. Es verdad que ayer, después de la presentación de resultados, la presentación, o sea, los resultados fueron buenos, se miren por donde se miren, con esas dudas sobre Blackwell, que ya se conocían además. Entonces, vamos a hablar de resultados. Los resultados fueron buenos, la reacción del mercado en principio la baja, esta mañana en preapertura también, y ahora la compañía, bueno, está subiendo, pero poco. La cosa está en que cuando algo ha subido mucho es muy complicado que una reacción sea en positivo muy grande, ¿no? Claro, es que, a ver, los resultados es que son subidas tras subidas. Los datos interanuales son muy bestias. Es verdad que yo creo que más que por el problema de calentamiento del microchip, venía un poquito más, porque es verdad que la mejora de beneficios y de ventas es más lenta, pero aún así es brutal, ¿no? Es ciento y pico por ciento más lenta que en trimestres anteriores. Y yo creo que viene un poco de ahí el susto de primeras horas, ¿no? De lo que era en preapertura, que creo que llegó a menos cuatro, ahora estoy hablando un poco de memoria y sin seguir toda la preapertura, evidentemente, pero lo llegué a ver en menos cuatro y ahora pues está en verde. Yo creo que el mercado ha absorbido un poquito más y está diciendo, ostras, es verdad que las subidas verticales de ventas que llevábamos no son normales, pero, ostras, sigue subiendo mucho, va un poquito más al hilo de según qué fabricantes, como T-Wall Semiconductor, que no de fases previas de la fabricación de semiconductores, como podría ser ASML, que lleva dos presentaciones relativamente malas también. Ojo aquí que al final si ASML no vende, no venderá a nadie tampoco. O sea, que al final eso sí que es monopolístico. Por lo tanto, yo creo que el mercado ha interpretado eso al principio y ha ido viendo y asumiendo que son unos resultados muy buenos dentro de que no son la brutalidad que estábamos viendo en trimestres anteriores. Te quiero preguntar también acerca del oro. Estamos viendo al oro estancado después de la victoria de Donald Trump. Vimos cómo los inversores se fueron al refugio que ofrece el dólar, que se ha fortalecido muchísimo después de esa victoria, y sigue en ese nivel. ¿Qué expectativas tienes en torno a la evolución del oro? Yo creo que está un poco sobrepasado. Es verdad que la ruptura de los 2.000 dólares y la consolidación por encima le llevó a dispararse. Es verdad que las tensiones geopolíticas podrían ayudar, incremento de reservas en bandos centrales, no así refugio contra bolsas, no así refugio contra inflación, porque la inflación está bajando y las bolsas subiendo. Por lo tanto, nos queda un poco refugio geopolítico. Y aún así, yo creo que es más un impulso por esa gran rotura de esa resistencia de 2.000 que tanto, tanto, tanto le costó, y un poquito al calor de esos riesgos geopolíticos. A la mínima que esos riesgos geopolíticos se calmen, yo creo que tendría que ponerse un poquito… Ya se está un poco alejando de máximo, ya está un poquito más lateral y la tendencia ya no es tan bestia. Es verdad que sigue técnicamente en tendencia alcista, por supuesto. Pero yo no confío tanto, dentro que tampoco lo espero ver a 1.200, pero no me extrañaría volverlo a ver al entorno de 2.000, 2.000 y algo, porque al final, tema de costes, tema de reservas, tema de protección ante según qué acontecimientos de mercados, pues no están sobre la mesa. Por lo tanto, veo más un poquito más subida especulativa que no real. Y te quiero preguntar también acerca de Bitcoin. Hemos estado dando hoy máximo tras máximo, varios a lo largo del día. Tenemos a Bitcoin ahora mismo. Voy a ver cómo está cotizando en tiempo real. Bitcoin avanza un… Bueno, pues 98.996 puntos, subida del 4,3. Creo que ha llegado a tocar los 99.000. Ahora ya los 100.000 sí que son una realidad. Si no es esta noche, será mañana por la mañana. Sí, la tendencia sigue siendo esta. Hay muchos analistas que ya dicen que Donald Trump tiene un doble rasero con Bitcoin, porque por un lado apoya la criptomoneda, pero por otro lado apoya el dólar. ¿Tú qué piensas sobre eso? A ver, si decías que la subida del dólar era especulativa, lo retiro comparado con lo que es la subida del Bitcoin. Donald Trump puede apoyar criptomonedas, pero evidente, de hecho tú lo has dicho, apoya dólar y apoya muchísimas cosas que no se disparan y que tienen mucho más fundamento. Nunca ha sido un defensor del Bitcoin. tampoco es un detractor. Es un activo más en el que nosotros como inversores no invertimos porque no lo sabemos analizar, tal vez, o porque no confiamos en algo tan opaco como el Bitcoin, aparte de la opacidad en el precio, también en las plataformas de negociación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí poco te puedo decir más que eso. ¿Que se ha disparado porque Donald Trump le gusta? Me parece un poco excesivo, sobre todo los precios a los que están. Yo no sé si en algún momento se va a intermediar en Bitcoin si realmente va a ser una criptomoneda o no lo va a ser. Si algún día lo es, tampoco sé a qué precio lo será, porque evidentemente lo que está claro es que se tiene que estabilizar si quiere funcionar como criptomoneda. No podemos tener estas variaciones porque si no los precios se volverían locos. Ninguna moneda que se precie puede tener esta variación. Por lo tanto, partiendo de esa base, por los 100.000 sería un número muy bonito, técnicamente es un número muy redondo. Veremos qué puede pasar a partir de ahí, pero con mucha confianza no le tengo. Pues Luis García Langa, director de SEDES Analistas, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con una pausa publicitaria. A la vuelta, analizamos los principales...